muy buenas chicos y chicas que tal estáis me complace traeros una información de un server de rus que hemos hecho un grupo de youtuber como se llama como veis aquí en la en esta imagen en este blog se llama rus spanish youtuber solamente hay un chaval de puerto rico así que no somos todos 100% españoles y bueno os cuento chicos os cuento hemos alquilado entre un grupo de youtubers que aquí tengo la lista hecha mi pequeña chuleta vale que es luisi manolain dangeroo mr tm3 o miguel que echaba de puerto rico tomy desea no es panche camul y yo no sé si me falta alguno no sé si somos 10 11 si me falta alguno lo siento por ti no me he acordado de tu nombre se me ha venido a la cabeza lo siento pero no sé creo que no me falta nadie en creo y bueno os comento hemos alquilar un servidor entre todos nosotros para nosotros y para vosotros entonces ya tenemos el blog hecho hace cuento hace una semana que lo tenemos pero no hemos no hemos querido subir información oficial de servidor porque hemos estado instalando plus instalando historia y poniendo el server a punto para que después no haya problemas al entrar no entonces hemos está probando muchos plugin y hemos está reiniciando iniciando reiniciando iniciando y lo que queríamos era evitar esa tontería no de estar entrando saliendo entrando y saliendo con lo cual ahora ya tenemos el servidor 100% prácticamente configurado con los plugins que nos gusta y ahora sí es la hora de subir una información no entonces como veis en este blog lo que bueno en la imagen de ruth bienvenido al server de ruth de los spanish youtuber está hecho el 27 de enero este blog hoy estamos a 29 y ya digo que hace muy poquito que hemos estado poniendo todo esto en forma ya oficial ya te digo hace dos días como veáis el 27 de enero que estamos a 29 entonces vamos a leer un poquito lo que pone en el blog os damos la bienvenida al server ese ru barra sp pv pv spanish youtuber que la conocida o explicó lo de pvp y pv en nuestro server un server de pvp para los jugadores que quieran empezar tranquilamente en un server libre de mafia chulo o administradores abusones ahora ahora os explico esto de administradores abusones porque lo hemos puesto vale tenemos nuestra mala experiencia por desgracia lo de pvp y pv vamos a explicarlo momentito vamos a la nombra del servidor pv desde las 6 del lunes de la tarde hora española hasta las 6 de la tarde del martes y desde las 6 del jueves de la tarde hasta las 6 del viernes de la tarde hora española porque hemos puesto este horario es muy fácil hemos puesto este horario porque le viene bien a todos los españoles y le viene muy bien a los latinoamericanos hemos pensado en todas las posibilidades españoles y latinoamericanos o sea no hemos querido poner un horario solamente flexible para la gente de españa sino que sea flexible para nuestros amigos latinoamericanos y para los españoles por eso este horario el resto de los días sería pvp sería el resto de los días estuando los días de poder lógicamente vale entonces en pv está hecho para aquellos jugadores que inicien su aventura por este juego para que tenga tranquilidad absoluta de poder lutear de poder farmear de construir su vivienda su casa sin correr el riesgo de que venga cualquiera y lo mate entonces de momento vamos a poner 48 horas a la semana esto se irá reduciendo a 24 horas y cuando ya esté todo el mundo ya empanado y empapado de este juego lo mismo quitaramos el pv pero de momento vamos a poner 48 horas y lo mismo dentro de a lo mejor equis meses se reduce un mes se reduce a solamente a 24 así que aprovechar tiempo ahora que podéis más cositas lo de lo de a mi abuso de no explico porque hemos puesto esto y os voy a explicar también una ventaja que tenemos enorme en este servidor con respecto a los demás y él no y no es por desprestigiar los demás simplemente por temas de administradores nosotros hemos estado jugando en en servidores donde donde solamente hay un único dueño un único administrador que ese tío hace y deshace como le sale de los cojones y nosotros hemos tenido la desgracia de topar con un servidor donde hemos topado con uno con un tío de puta madre vale un administrador de putísima madre pero hemos topado con otros donde el cabrón se ponía en modo dios se ponía balas por un tubo se ponía las mejores armas y nos hacía la guerra vale nosotros nos defendíamos como podíamos pero por mucho que le disparen no le hacía daño entonces nosotros nos quejamos o sea nos quejamos y encima nos amenazamos con echarnos del servidor por lo cual hemos tenido muy mala experiencia entonces a ese tío quien le dice algo nadie porque es suyo es su servidor es propio cuál es la ventaja que tenéis aquí en este servidor la ventaja que tenéis en este servidor es que somos 10 tíos vale 10 tíos o sea nadie va a permitir de que yo abuse de la administración a mí me viene por ejemplo de mesex de aquí tú que ha sentido que esto no está bien esto no está bien o yo puedo decir tome y yo ni se te ocurra esto vamos nada entonces qué pasa aquí no voy a tener abuso de ninguna de las maneras de los administradores pero de ninguna porque yo voy a hacer primero que el juego tiene una consola donde queda registrado todos los movimientos de los administradores si yo veo que uno de mis compañeros saca una sola bala de la administración automáticamente ese tío va a la calle vale pero así esto lo digo muy en serio y si me están escuchando mis compañeros lo digo muy en serio esto no lo voy a tolerar yo quiero juego limpio vale juego limpio yo sé de más que lo que lo que estoy diciendo es tontería porque yo confío plenamente en todos mis compañeros y sé que esto no va a pasar pero lo pongo y lo digo por si acaso aunque te digo no pongo la mano en candela por nadie sé que esto no va a pasar porque ya está hablado y más que ha sentado pero por si acaso aún no se le ocurre de sacar una bala para dársela a su amigo de tal colegio y le ha hecho un favor porque le ha dado dos balas como en el panel de admin se vea tal y cual ha sacado bala da igual que sea para tu amigo de agua que sea para ti baja la puta calle y si ese tío no va a la calle yo me voy ya para mí esto es muy serio entonces pero vamos os digo esto seguramente no va a pasar no va a pasar porque yo fui yo confío plenamente en todos mis compañeros o sea sé que esto no va a pasar y abusos de administradores ninguno porque nada más que yo vea el mínimo uno de nosotros que abusa de alguien tío vete a tomar por culo vete vete de servidor tío a mi gente así yo no las quiero para mí esto es muy serio vale es muy serio con lo cual os aseguro de que no voy a tener abusos de administración solamente vale solamente vamos a las normas del servidor que os quiero explicar otra cosita aquí por ejemplo los admin vale hablando de los admin los admin somos jugadores como tú vale eso que lo tengáis claro únicamente intervendremos en pelea faltas palabras subidas de tono y cuando se incumplan las normas del servidor las normas serían todas estas normas y las prohibiciones ahora iremos paso por paso los admin usarán sus privilegios únicamente para romper construcciones en las viviendas que tengan objetos que no son de las mismas por ejemplo si alguien cesarte una prohibición y te construye en tu casa la una rampa una viga o lo que sea y tú quieres quitarla nosotros intervenimos como admin y te la quitamos pero única y exclusivamente para hacer eso o para tirar algún avión siempre que nos pongamos como admin va a ser para tu bienestar vale para el bienestar general de la de los jugadores normales o sea de todos vosotros pero nunca 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 para el beneficio propio ni para beneficiar a nadie eso jamás porque la mala consola queda todo registrado con lo cual y somos 10 y o sea que nos podemos vigilar unos a otros o sea seguridad 100% de que aquí no vaya a tener abuso de ninguna de las maneras vale y yo te digo que yo soy el primero que voto para a hincharlo en la calle y si no se va me voy yo eso lo tengo muy claro vale muy claro entonces dejado dejando esto bien asentado y bien clarito para que lo escuche lo escuche vosotros y para que lo escuche todos mis compañeros que vean el vídeo vamos a ir a las prohibiciones aquí está prohibido obstaculizar y bloquear los accesos a las viviendas como dicho está prohibido construir el interior de las viviendas una cosita que se me olvidaba que no está aquí puesta está totalmente prohibido usar la c4 en los días pv totalmente prohibido usar c4 en pv así que ten cuidado como te estallé una empresa en tu casa tío ten cuidado porque tiene consecuencias totalmente prohibido y esto es muy serio pero muy serio en usar c4 en días de pv en fin aquí tiene todas las prohibiciones tiene la información de los horarios de pv p y aquí tenéis también más información del servidor las normas y aquí tenemos el grupo de sting que aquí lo tengo abierto no estoy logueado como con mi combino y porque tampoco quiero que se vea mi información y bueno lo primero que os dejo en la descripción del vídeo es el este enlace o metéis en el grupo de sting iniciar y sesión o unir el grupo aquí tenéis también toda la información del igual que aquí vale lo que aquí tenéis toda la información y las prohibiciones y todo del juego del server y una cosa muy importante si quieres entrar en el server no esté el nombre vale este que es el nombre del servidor pero no busque por la lista de servidores porque te va a llevar un rato encontrarlo o sea mejor entra en tu juego en rus pincha f1 y escribe net punto connect y la ip o sea tú escribes todo esto en la consola o sea tú entras al juego pulsar f1 escribe todo esto y automáticamente va a servir al servidor de cabeza vale que más que más que más he dicho que los días de pv se reducirán lo mejor con el tiempo nos falta respeto las normas tal igual vale el tema de evento vale aquí en temas de eventos ahora mismo no hay ningún evento hemos hecho uno así de un provisto que lo voy a subir mañana los vaya a partir la polla de risa seguro pero aquí vamos a ir poniendo eventos de juegos del hambre que tengo ya han ideado cómo hacer un juego del hambre cómo hacer un un evento de como humor amarillo el tema de las puertas que el tío que va a la puerta y la que de papel atraviesa en la que nos de papel se pega el para salto para atrás en fin eventos de coliseum de pelea etcétera etcétera vamos a ir haciendo muchos eventos y digamos que aquí lo iré poniendo valen los eventos otra cosa buena que tenéis en este servidor es que como somos tanto vaya a tener una atención muy buena porque si no está conectado no está conectado otro con lo cual siempre vamos a tener el servidor muy activo yo solamente quiero que lo paséis muy bien sin ningún problema sin ningún problema de ningún tipo por parte de nadie los días pvp yo lo siento en el arma pero a mí que no me venga uno a decirme dark y que este tío ha matado es que estamos un pvp tío no puedo decir nada es que lo que mola de este juego lo que realmente le haga la falsa es el pvp lo que pasa que el pv el pv lo hemos puesto días para que los más iniciados tengan la oportunidad de crecer un poco vale pero esto ya digo se irá quitando el pv será quitando con el tiempo y será todo pvp y el pvp es lo que mola sin que no venga es que este tío me ha matado quiero tomar matado escóndete huye corre mátalo tuvo en fin el pvp es para eso vale te pueden robar te pueden asaltar te pueden matar te quitan tus cosas pero siempre sin incumplir las normas ni las prohibiciones de construir en tu casa para asaltarse por el tejado en fin de eso nada vale y no sé qué más deciros chavales no sé qué más deciros simplemente que entréis que los unir al grupo que entréis que disfrutéis si tenéis alguna duda tenéis aquí para comentar vale como aquí hay dicho de algunos para comentar aquí o para comentar en el blog o en el mismo los mismos comentarios del vídeo también decirlo como último ya vale ya me despido no me enrollo más de que tenemos un modo tienda tenemos un modo que sí que tú tienes dinero ganas dinero si matas a un compañero te quedas con el 50 por ciento de su dinero si matas un lobo te da 200 de dinero si matas un son y 300 en fin por poner un ejemplo y vamos a tener un modo tienda donde tú vas a poder comprar artículos de construcción de supervivencia y de creación o sea supervivencia para hacer comida y medicina construcción valla puerta escalera rampa etcétera y de creación va a ser por ejemplo pólvora surfuro en fin cosas así no variadas una tienda para que podáis usar vuestro dinero y esto solamente basta aquí en el blog en el grupo obtiene lo que lo pone porque tampoco sé dónde ponerlo vaya a tener que leerse un párrafo enorme va a parecer todos los mandamientos y nada más chavales todo todas las demás información adicionales esto las normas y las prohibiciones las voy a tener en el blog y bueno chicos ya me voy no me enrollo más unirse al grupo unirse al juego pasarlo bien y si tenía alguna duda somos 10 administradores para que os la resuelva así que sin problemas si no hable con uno hable con otro bueno chavales un saludito espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao